Se metió a la creíra Se metió a la creíra Se metió a la creíra Sí mi amor Se le va, se le va, se le va, se le va Sala fuerte, salpa fuerte. La gente se esta sacándonos a con quien anda, con quien mi amor Con Dichitinho, eso es un proceso, proceso mi amor Proceso mi amor, eso es un proceso, proceso mi amor Si yo fuera el COVID, seria tu 19 mi amor, chombo de h ternura, tremendo Ya tu sabes, el antrecito, controlandolo una vez mas Eh, eh, dimelo Prince, eh, dimelo Luis, eh, dimelo Dichitinho Pulp y sabroso palera Subimos pa' la party, subimos pa' la party, subimos pa' la party, subimos pa' la party Dame cadera, dame cadera, dame cadera, dame cadera, dame riquito, dame riquito dame ese cuerpito, dame ese cuerpito, dame ese cuerpito, yo quiero ya mismo, 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 mostrame una party, en cuatricina, vamos pa' afuera, dame cadera, lo subimos pa' la party, 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 ya, 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 Ya tu sabes aquí abusando de legendario Star Record, dímelo Prince.